20 años de historia, 20 años en una cultura diferente, 20 años donde este joven artista ha logrado permanecer en el gusto popular. México ha sido su base, México ha sido su plataforma, Merenglas. Ha logrado superarse de una forma sorprendente, Merenglas, a través de la música El Merengue, de la mano de grandes exponentes como un Juan Vigierra, un Fernando Villalora, unos hermanos Rosario, un Quinito Méndez. Ha logrado hacer su nombre en una comunidad diferente, en un país con una cultura muy diferente donde la prioridad musical es la ranchera, compitiendo con grandes artistas de la mano de un Vicente Fernández, de la mano de un Alejandro Fernández, de una Thalía, porque es de una nacionalidad lejana como lo es República Dominicana. Desde que ella la bella Frederick Martínez, el Pachá, felicita, saluda y reconoce la trayectoria de esta banda musical que ha permanecido durante 20 años en México, Merenglas. Solamente me resta decir felicidades. Es muy fácil decir felicidades, es muy fácil decir 20 años, pero eso es lo difícil que ha sido para ti lograr un éxito en una tierra desconocida, en una tierra de una cultura diferente, en una tierra donde los códigos son diferentes en el aspecto musical y mucho más. Felicito y Dios te bendiga. Que viva Merenglas por 20 años más. Te lo dice el Pachá, Merenglas. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Gracias!